El problema sigue siendo, yo creo que en vez de mejorar va empeorando porque, por ejemplo, yo le comentaba a sus compañeros que aquí donde ellos duermen, sus camas están muy deterioradas. Estamos hablando de que esas camas y esos colchones, si no malo recuerdo, las otorgó la secretaria, la secretaria Ciclali. A la fecha para acá ya no les han dado nada ni nada. Me refiero a camas, me refiero a colchones, me refiero a garrafones. No hay una cocina donde nosotros podamos consumir alimentos posiblemente a lo mejor más limpios, más sanos, no la hay. Se nos han prometido que nos van a hacer regaderas, que van a hacer unos sanitarios, pues acorde a la corporación, pero pues igual nada. ¿Hay todos los elementos que están ahorita aquí, van a estar, no sé, son los que estaban de servicio de guardia o son los que? Sí, son los que, la mayoría de ellos son los que salieron hoy de trabajar hoy en la noche. Bueno, algunos conmigo que estamos de vacaciones, algunos que no están de civil, también igual, a lo mejor entran a trabajar hoy en la noche y los que se entraron a trabajar ahora, pues ya están trabajando. El secretario de Seguridad, Manuel García Ruiz, él manifestó que había arreglado 80 patrullas para el mejoramiento de la seguridad de aquí de las colores. Hay tres patrullas por sector. Usted puede verificar que las unidades ya están muy deterioradas y si andan de recorrido es porque no les ha metido dinero, de la bolsa de uno. ¿Y cuánto es lo que se les da deuda? Yo creo que estamos hablando de 20 mil pesos. ¿Por elementos? Por elementos. ¿De 600? ¿Algo? 605 elementos. ¿Y cuánto es lo que se les da deuda? Todos caben en la sala de juntas, métanse en la sala de juntas y se hablamos. Caben en la sala, adentro de la sala. Una comitiva de ahí y se usan. ¿Quién entra? Tenemos solución nada más, señor. A ver, apuntad en el plato, compañero. Asobre ese, compañero. Compañero, ¿me estoy viendo? ¿Qué son los lentes? ¿Tienen solución? No tienen soluciones. Una comitiva de 10. ¿Quién habla conmigo? Una de 10. Hacen todos a la sala. Si cambian, entran a la sala. ¿Quién está aquí con los niños? 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 Es justo lo que están peleando. Y yo en su lugar voy a hacer lo mismo. Metí una comitiva para que les explique qué está pasando y qué está sucediendo. ¿Sale? Les voy a dar una avanzada. Para el tractor, la ley me marca que tengo que certificarlo. Tengo que pasar exámenes y tienen que hacer mis situaciones. Me estoy brincando la norma jurídica para las... Para que lo tengan interesado. Yo me lo estoy brincando. Y además, estamos haciendo muy cosas para mejores condiciones y mejores situaciones laborales. No me acaso de decirlo. Así debe de ser. Para ser una policía certificada en la policía privada. Y aquí no hay que representar a su muerte de nadie. Así se los digo. Al igual que ustedes, yo vi gente también. Y me molestan las condiciones que estamos trabajando. Pero tampoco podemos tener de sol. Antes de que hagas una policía disciplinada. Una policía con principios. Una policía que tiene que ser los primeros nacionales en intangas. Estánales de seguridad pública. Pero no con desorden. Por eso es un grupo de 20. Y platíbanos a ustedes. Fórmatelos. Sin represalias de nadie. Sin represalias. ¿Ok? Nos quiero hablar. Sí. Por favor. Grútenos, por favor. Sí. ¿Hasta arriba acabamos? ¿Se va para allá? Está bien porque son funcionarios, pero también somos policías. ¿Qué más? Pues es que en sí, lo que queremos todos es respuestas. ¿Es todo? Bueno, ahora vamos por particiones. ¿Y hechos? Hechos, es adentro. Vamos por particiones. ¿Puerto número medio cierre? Por favor. Por ejemplo, nos está diciendo que en la comisiona que viene probablemente, a lo mejor... Yo estoy seguro que... Pero, ¿y esto? No vamos a... ¿Y si no llega? Es que... Bueno, a ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué interés? Nos vemos el día que un día... ¿Cuál fue el acuerdo que se llega, secretario, con estos elementos? Solamente ponemos a trabajar, que participen con nosotros en la acreditación del nuevo sistema policial, y que estén alineados. Vamos, repito, estamos reclusión a la secretaría. Es un retraso que tiene 10, 12 años, no situaciones de nosotros. ¿Se debe o no a ese tractor que le llaman? Sí, se debe a ese tractor, que estoy ahorita ya por liberarlo. Ese tractor nos pide ciertos preceptos. Es decir, como es un recurso federal, nos pide que los oficiales estén acreditados, que los oficiales hagan pasiones toxicológicos, y varias situaciones en situación que nunca se hizo. ¿Cuánto es el monto que se le llega? Creo que son 5 mil, 6 mil pesos cada seis meses. ¿Cuántas unidades de padrullas ahorita están en condiciones de sí salir a trabajar? ¿Cómo estaríamos en esos momentos? Repito, tenemos solamente un 20% de todo el parque vehicular. El parque vehicular está deshecho, tenemos unidades perdidas. Bueno, esto se debió a una falta de administración, una falta de supervisión. Ahora, por ejemplo, ahorita que debíamos entregar a las nuevas unidades para el municipio de Morelia, y estamos recusando algunas otras, lo que vamos a hacer ahora es una revista mensual para tener objetividad, tener clarificación, y sobre todo, saber cómo se encuentra el parque. De un total de parques.